Bienvenidos sean a un nuevo vídeo, esta vez vamos a hacer sombrero de tela para sol entonces para eso lo primero que vamos a necesitar es la medida de la cabeza entonces vamos a medir lo que es el contorno de cabeza entonces el control de cabeza estaríamos mediendo de esa forma obviamente agarramos y todo alrededor obviamente y todo alrededor digamos en mi caso nos ha dado 56 centímetros ya una vez medido obviamente de cuánto les da depende de la cabeza porque va a variar mucho eso entonces una vez ya lo tengan esa cantidad de medida lo van a dividir por lo que es 3,14 siempre lo hagan, siempre y cuando va a ser 3,14 porque el número pi es 3,14 así que eso nos va a dar lo que es la circunferencia o el tamaño de la cabeza que debemos trazar y bien una vez dividido a mí me ha dado lo que es 8,9 así que lo voy a redondear a lo que es el 9 obviamente redondeado sería 9 centímetros así que vamos a trabajar con eso para tomar medida obviamente lo van a tomar en cuenta muchísimo eso y después ya que lo tendrían lo que es los demás medidas aquí necesitamos una hoja 20x20 que debe estar doblado en 4 obviamente y por ejemplo su hoja digamos lo van a agarrar una hoja normal y lo van a doblar a 2 y luego uno más luego en este caso más o menos le pondríamos esto y vamos a empezar a medir obviamente entonces empezaremos a medir desde la esquina hasta donde llegue lo que son 9 9 centímetros si se preguntan de dónde hemos sacado lo que son los 9 centímetros hemos sacado no, mediendo todo el contorno de la cabeza y nos ha dado 56 centímetros lo hemos dividido por 3,14 y nos ha dado 9 centímetros así que hemos sacado de ahí entonces van a ir mediendo 9, 9, 9, 9, 9 hasta aquí hasta llegar ahí entonces una vez ya medido tendríamos un radio de 9 centímetros así que y después también desde esta parte medimos una distancia de de 8 centímetros esto es al azar una medida universal así que no se preocupen de eso también a este lado desde aquí tomamos lo que son 8 centímetros igual entonces tendríamos un radio de 8 centímetros igual de esta forma hemos ido mediendo y bien con eso ya hemos terminado lo que es el molde obviamente yo ya había hecho igual en hoja aquí se los muestro obviamente es similar porque por lo que cuando van a hacer en hoja ustedes van a hacer los mismos pasos que hemos hecho aquí en la pizada así que lo vamos a abordar las líneas para ver cómo nos quedaría cortado obviamente bien entonces no tendríamos la misma forma como hemos trazado en la pizada así que vamos a proceder igual a cortar entonces primeramente vamos a cortar esta parte bien una vez que hayan cortado esto ahora nos toca cortar esta también bien entonces como estaba doblado en cuatro nuestra papel o hoja de papel vamos a abrir y el primer corte nos va a salir redonda obviamente este es para la parte de arriba obviamente luego esto también nos va a salir esta que sería para el lado de los costados como lo llamen entonces bien esto vamos a sacar lo que es dos veces en la tela obviamente solo tela y esto vamos a sacar uno en la tela y el otro en forro igual uno y bien acomodamos a la tela siempre háganse ayudar y bien una vez ya lo hayan acomodado acomodado lo que es el molde lo van a marcar con tiza alrededor obviamente sobrando siempre la tela para su costura un centímetro tanto por dentro y por fuera y bien entonces vamos a cortar todo alrededor obviamente no lo van a cortar al ras de lo que es el molde sino tienen que salir como un centímetro y van a cortar bien entonces una vez cortado así les va a quedar de esa forma ahora vamos a cortar también de adentro saliendo como un centímetro más o menos por ahí para su costura obviamente alrededor igual y vamos a cortar entonces una vez cortado les va a quedar de esa forma obviamente tienen que sacar dos bien entonces una vez que hayan sacado dos pasaremos a sacar el siguiente molde este solo sacamos en la tela negra que es una vez y en forro una vez igual entonces una vez ya ha sacado lo que es uno en la tela y uno en el forro vamos a pasar vamos a pasar a sacar lo que es para el contorno de la cabeza obviamente también de 8 centímetros como hemos visto anteriormente nuestro contorno cabeza era 56 centímetros pero lo he aumentado 2 centímetros a ambos lados 1 centímetro para su costura y el alto era 8 centímetros también lo he aumentado a cada lado lo que es 1 centímetro con eso sería lleno entonces le voy a sacar un rectángulo de 58 por 10 en este caso ya dependiendo a su medida igual entonces lo empezamos a cortar uno sacamos en la tela y el otro en el forro entonces una vez ya lo tengan obviamente 58 por 10 igual uno en forro y uno en tela así que pasaríamos directamente a costurar pero antes de hacer todo lo que debemos hacer es planchar con este material que se llama aquí en mi país lo que es pelón o payón también lo llaman no sé cómo se le llama en su país pero es para planchar normalmente normalmente usan esto para poner en cuello de camisas pero en este caso nosotros vamos a usar para el sombrero para que no sea muy débil o muy muy incómodo y se doble muy fácil sino para que sea un poco más duro vamos a ponerlo esto obviamente lo vamos a planchar una vez acomodados lo vamos a planchar ya está caliente nuestra plancha y vamos a planchar unos 2 minutos y va a estar y bien lo van a planchar hasta que le pegue muy bien en este caso ya se ha pegado ya no se derrama y van a ser ambos lados obviamente lo van a lo que es planchar más aquí vamos a acomodarlo esto y también de la misma forma vamos a planchar y bien una vez ya lo tengan planchado ambos van a cortar obviamente uno alrededor para que no quede obviamente tiene que estar en foro bien entonces una vez ya lo tengan cortado vamos a acomodar de esta forma cara con cara para poder costurarlo bien entonces una vez acomodado que ya lo tengan así lo van a costurar por una patita alrededor bien una vez ya lo hayan costurado todo alrededor vamos a piquetear alrededor para poder reborcarlo obviamente vamos a ir piqueteando todo para que se pueda dar la vuelta bien ya una vez hayan piquetado todo alrededor como yo ya lo he acabado van a dar la vuelta bien entonces una vez revolcado nos va a quedar de esta forma así que vamos a pasar a hacer lo que nos falta ahora primeramente agarramos el rectángulo que hemos sacado y doblamos a dos igualamos y vamos a costurar por un centímetro también el forro hacemos de la misma forma doblamos y costuramos bien una vez hecho o lo que es unido nos va a quedar de esta forma ahora lo que vamos a hacer es agarrar esto que hemos sacado vamos a hacer igualar de esta forma que las costuras vayan hacia afuera y para darle la vuelta obviamente vamos a hacer igualar de esta forma entonces vamos igualando y bien igualado nos tendría que quedar así y ahora vamos a empezar a costurar todo alrededor de aquí bien una vez costurado ya nos quedaría de esta forma yo ya le he puesto lo que es un despunte igual a esta parte como pueden ver hacia abajo y mi forro me ha quedado de esta forma y le doy la vuelta obviamente y nos va a quedar de esta forma bien lo que vamos a hacer ahora es meter aquí adentro lo que es el forro obviamente metemos el forro entonces esto vamos a acomodar todo alrededor y lo vamos a costurar por un centímetro entonces vamos a ir acomodando y costurando bien como pueden ver hemos acomodado todo y lo hemos costurado todo alrededor solo nos faltaría doblar esto y acomodar y costurar alrededor con eso ya terminaríamos y bien ya lo hemos terminado lo que es el sombrerito así que nos ha quedado así de adentro con el forro así que bien espero que les haya gustado y les haya servido así que sin más les invito a que se suscriban y denle like si les haya gustado si les haya servido compartan con sus amigos para que ellos también aprendan entonces aquí ya lo pueden poner ustedes diseños o también lo dejan ahí si gustan